En una operación conjunta entre el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica y miembros del Ejército Nacional, se logró la captura en flagrancia de dos ciudadanos que se encontraban realizando pesca ilegal en la Ciénaga Miramar. El 12 de febrero se realizó una importante actividad de control a la pesca ilegal en el sector de la Ciénaga Miramar de Barranca Bermeja. En el lugar y en compañía del Ejército Nacional se ha logrado la incautación de 50 kilogramos de pescado, los cuales estaban siendo extraídos de este cuerpo de agua de manera ilegal por parte de dos ciudadanos, los cuales fueron judicializados. Es importante resaltar que con esta actividad de control se previene que esta cantidad de pescado sea comercializada en los diferentes puntos de Barranca Bermeja. Esta actividad de pesca en esta zona está prohibida debido a la alta contaminación presente en este cuerpo hídrico, por lo que estos individuos estaban violando la ley al extraer ilegalmente pescado de la Ciénaga. Teniendo en cuenta los altos índices de contaminación que presentan estos productos que son extraídos de manera ilegal e irresponsable de este cuerpo de agua, más aún cuando tenemos una resolución en la cual se contempla la prohibición en la extracción de este tipo de pescados. En la captura fueron incautados 50 kilogramos de pescado que pretendían ser comercializados en las calles de la ciudad. El producto fue puesto a disposición de las autoridades competentes.